Dime de qué me sirve Dime de qué me sirve, si no me haces feliz Pero de qué me sirve, que no me des calor Pero de qué me sirve, que no me des calor Pero de qué me sirve, si no me das amor Me controlas a tu antojo, y haces que me vuelva loco Distorsionas mis sentidos, como si hubiese bebido Y no sé qué hacer Y no sé qué hacer Y no sé qué hacer Dime de qué me sirve, que yo estoy loco por ti Dime de qué me sirve, que yo estoy loco por ti Dime de qué me sirve, si no me haces feliz Me controlas a tu antojo, y haces que me vuelva loco Distorsionas mis sentidos, como si hubiese bebido Lo que voy a hacer, es pasar de ti Dime de qué me sirve, que yo estoy loco por ti Dime de qué me sirve, que yo estoy loco por ti Dime de qué me sirve, que yo estoy loco por ti Dime de qué me sirve, que yo estoy loco por ti